¡Aplausos! ¡Se cambia el nombre a Academia del idioma Caponeza de Miento! ¡Aplausos! 1993年,在学県の日系社会シニアボランティアの 松井哲久先生が校歌を作詞し 当時日本人学校の音楽教師をされていた Tsudo Toshiruki先生が曲を作ってくださいます En el año 1993, el voluntario senior enviado por Laika, profesor de Mejiza Matsui, escribe el himno del colegio y el entonces profesor de música de la escuela japonesa Toshiruki Sudo, compone la música ¡Aplausos! 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 Toshiruki Sudo, devotos! Toshiruki Sudo, devotos! T знаешь cómo. Tushiruki Sudo, devotos! Tahuiri Sudo, devotos! Toshiruki Sudo, devotos! Toshiruki Sudo, quadra licitador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!